¿Qué es la sesión de Arequipa? Que deben de visitar a esta región. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista Julca. Sí, eso ya está también programado. Un pedido reiterativo, Presidente. El miércoles pasado, Presidente, en la sesión de la Comisión, estaba dando a conocer y solicitando que de acuerdo a una solicitud enviada por escrito a su despacho para que se cite al fiscal de la Nación y pueda informar sobre siete fiscales que a esa fecha habían sido cambiados por un caso la centralita. Uno de mis colegas indicó que eso podía ser interferencia, pero este es un tema de función, no es interferencia de ninguna manera. Pero el tema es el siguiente, Presidente. A hoy día ya son ocho fiscales. Ese día miércoles, en la noche y el día jueves, estaba siendo cambiado el octavo fiscal que se ha atrevido a reabrir la investigación de la centralita. Entonces, Presidente, creo que esto es, de hecho, amerita, Presidente, una explicación de los criterios, los motivos. No interferencia, sino directamente, por eso, Presidente, reitero el pedido y solicito que se cite al fiscal de la Nación respecto al tema que ya está oficiado usted hace semanas atrás, Presidente. Gracias. Presidente, bueno, habíamos hecho llegar, Presidente, una lista internamente de las personas que deberían ser citadas para continuar con la investigación del gobierno regional de Ancash, así como una lista de los temas emblemáticos que creo que están también en la agenda. Sería conveniente, Presidente, reiterar la invitación al señor Richard Cabana, igual que a las demás personas como Juan Calderón, el señor Ezequiel Nolasco, el gerente actual de la región, y otro funcionario más, Presidente, para que avancemos con esa investigación. La región de Ancash está a la espera, Presidente, siente como que estamos atrasados o aguantando la investigación, cosa que con la visita que se haga a Ancash tenemos que demostrar que eso no es así, que estamos trabajando y estamos investigando, Presidente. Creo que la mejor manera, Presidente, de demostrar que no estamos aguantando nada, al contrario, que estamos interesados en investigar y que se aclaren es justamente dar muestras claras. Y la visita de la Comisión en pleno y los equipos de trabajo, incito, van a mostrar justamente el interés que tenemos, Presidente, que es lo que estamos compartiendo y que tenemos preocupación en eso. Gracias. Creo que como elemento y resultado de una investigación, Presidente, el informe tiene que ser un informe que se debata, ¿no? Y esperemos que pueda aprobarse, y más aún, en esta comisión que, Presidente, como lo acaban de recordar, estamos bastante interesados en que todas las luces se aclaren y se investiguen. Gracias. Gracias.